¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy sí, estamos en Dragon Ball Xenoverse Algo increíble, algo que muchos de vosotros lleváis esperando mucho tiempo, que volvamos al Xenoverse Y bueno, pues aquí os traigo este vídeo de vuelta, espero que os guste mucho, que si es así que reventéis el like y todo eso Y veréis si os gusta, si queréis que lo vuelva a subir y todo esto o no, ¿vale? Aparte cuando salga el Jump Force dentro de nada, que va a salir la beta, jugaremos, cuando salga el Red de la Redemption jugaremos y todo eso Para los que seáis nuevos y todo eso y lleváis que llevamos un par de meses subiendo solo Fortnite Pues básicamente, un momento que le voy a quitar un poquito de volumen, que lo tengo super hiper alto ahora Bueno, es un canal donde yo no solo subo Fortnite, sino que, bueno, subía de todo, subía básicamente un poquito de todo Estoy subiendo mucho GTA, luego Dragon Ball y todo eso y bueno pues, siempre se ha caracterizado por tener un poco de variedad Call of Duty y demás, un poquito de todo Lo que pasa es que estos últimos dos meses he estado tan viciado al Fortnite, hacía mucho tiempo que no me viciaba tanto a un juego, chavales Tan viciado que es que no quería jugar a otra cosa, ¿vale? Entonces me he dedicado a subir exclusivamente Fortnite, pero ya va a volver un poquito más a la normalidad, ¿vale? Sigo enganchado al Fortnite, voy a hacer directos prácticamente todos los días de Fortnite o todas las noches Pero aparte voy a subir otras cosas, voy a volver a mi actividad normal, por así decirlo Y bueno pues, eh, Fortnite será el contenido también principal Dragon Ball lo intentaremos hacer principal de nuevo Eh, entre Dragon Ball y Jump Force, evidentemente el Dragon Ball ya está como acabando, por así decirlo, este ciclo En cuanto salga el Jump Force y demás, y el nuevo Dragon Ball Eh, sale el Red de Radiantio dentro de poco, que también lo quiero subir Y un montón de juegos, chicos, que quiero subir, ¿vale? Así que nada, yo simplemente espero que os guste y todo eso Y que, bueno pues, Dragon Ball fue el último contenido realmente activo que subimos al canal Sé que muchos suscriptores y todo eso a lo largo de estos meses, pues se han ido, se han desuscrito el canal Así que espero que quedéis algunos chicos y que os guste el vídeo Ya sabéis que sea así que reventéis el like y todo eso Y bueno, pues para traeros algo bastante divertido Lo que he hecho es, eh, me he comprado el DLC, pack DLC número 3 Que es el único que me faltaba porque no juego desde que salió Así que, que bueno, pues en este pack va, viene Kefla y viene Vegeta Baby, ¿vale? Así que lo que voy a hacer básicamente es probarlos Tengo misiones secundarias sin hacer Todas las misiones secundarias nuevas que han salido, que son 5 Las tengo sin hacer, tengo sin hacer todo lo que es No sé si hay misión de historia siquiera, no tengo ni idea, a ver Porque es que he estado totalmente desinformado No sé si hay historia principal, ¿vale? Decídmelo por... Bueno, aquí pone como historia pero en azul Decídmelo por los comments chicos Si esa historia que aparece ahí en azul es historia o no, o que es Y pues podemos jugarla, ¿vale? También volverán los combates online Con Martuka que ya dentro de poco va a poder jugar y todo eso Y con más gente, ¿vale? Así que si os gusta el contenido y tal y queréis que vuelva Pues reventad ese botón de like Y si queréis que no, si ahora simplemente queréis Fortnite y tal Pues también me lo podéis decir, ¿vale? Pero como digo, que el Fortnite no va a faltar en el canal No os preocupéis, simplemente vamos a añadir más contenido Y así tendréis contenido todos los días, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a hacer pues la primera de las misiones Y vamos a probar a Kefla Que yo no la he usado prácticamente Así que, eh, sí que me he metido No os voy a engañar ahora mismo En el modo entrenamiento para probar los ataques, ¿vale? Que ya pues supongo que vosotros Algunos ya lo habéis visto Porque tiene un mes la actualización o así Así que ya lo habréis visto Tampoco me iba a meter aquí a probarlo Eh, vale Este es el otro personaje, el Super Baby Que este niño lo he probado Tampoco lo probaremos tal cual en la partida Eh, será bastante chunga esta misión Así que vamos a ponernos buenos compañeros, ¿vale? Nos vamos a poner a Goku Ultra Instinto Y tal, de compañeros Y bueno, vamos a intentar pasar la misión, ¿vale? Si veo que es muy cortita o lo que sea Pues haremos otra Y si no, pues haremos esta en este episodio Y en otro episodio, pues haremos otra Y ya iremos viendo, ¿vale? Así que nada, chicos La verdad, me hace bastante ilusión Volver a jugar Eh, he estado unos meses Que no me ha apetecido nada jugar Como digo, este mes no me ha apetecido nada jugar Porque he estado muy enganchado al... Al... Fortnite Y yo he jugado a lo que me gusta, ¿vale? Si lo que me apetece es jugar Fortnite Pues juego Fortnite Ahora ya me ha vuelto el gusanillo del Dragon Ball Pues subimos Dragon Ball ¿Sabes? Es lo que hay Así que nada, chicos Vamos a... Vamos a darle caña Voy a cargarme Vale, creo que tenemos que luchar contra él realmente, ¿no? Contra Super Baby Vale, la cosa es que tenemos que esperar aquí la charla Super Baby Tenemos dos Super Babys de compañeros, tú Lol No me queda, no hay un monstruo ¿Cómo he escapado de mi control? Vale Vamos a ver si todavía... Si todavía sigo... Sabiendo pelear Ven aquí, buh No me sé tampoco los combos que tiene esta persona Me va a costar, ¿eh? Me va a costar recuperarme un poco Vale Hostia, este rayo me encanta, tío Es super increíble, tío Voy a hacer esta ataque A ver si le doy Sí que le doy Voy a bajarle un poco más el volumen, ¿eh? Ahí, le bajo un poquito más el volumen Porque es que está demasiado alto, ¿eh? Este juego La cosa característica que tiene es que tiene un montón de volumen, tío Vale, vengamos allá La verdad es que tengo muchas ganas de que saquen el Jump Force este Que, bueno, pues sabéis que es un juego Que, eh... De peleas Que combina, pues, eh... Digamos, nuestros personajes de anime favoritos Como Luffy Como Goku Eh... También Naruto Y, bueno, pues algunos más que habrán Que, la verdad, tengo bastantes ganas de ver este juego A ver cómo es, ¿eh? Este ataque es bestial, ¿no? Es como que te da desde cualquier sitio, tío Lolazo Vale, nos queda Piccolo por ahí Que le vamos a dar también un buen remiendo Quiero ver Vamos a ver cuánto quita este ataque Quiero verlo Es que, Dios Es que da a todo el mundo, tío Y quita, pues, prácticamente una barra A estos personajes Que son ya de una misión bastante alta, ¿eh? De dificultad ¿Y esto qué es? A ver Vale, un par de bolas de estas en plan a los Broly También están bastante chetaditas, ¿eh? Que van como teledirigidas, tío Es un ataque bastante... Bastante tocho Venga, nos vamos por aquí Y a ver cómo es la misión de larga o de difícil No creo que sea tampoco mucha Muy difícil porque es la primera del DLC, ¿sabes? Entonces Será medianamente normal Aceptable, pasable Y luego ya vendrán las más difíciles, supongo Igualmente vamos a llevar cuidado Madre mía, menudo Rayaco Ven a por mí, ¿no? Ven aquí, Drunks Se transforma en Super Saiyan Pues te voy a dar yo a ti un poquito de... De fiesta Toma Esto para ti Vale Ya me voy haciendo los teletransportes Tranquila, tranquila, tranquila ¡Hostia! ¡Tranquilo, Drunks! Menuda leche, mame, tío Vale, ¿cómo era para hacer...? Vale, para curarme vida aquí Tengo que... Tengo que entrenar bastante, ¿eh? Estoy un poquito aturdido Ven aquí, Drunks Deja de huir Maldito seas, te tengo Ahí está muerto Vale, los que son Goku, Pan Son Goku que está en el GT O sea, que está en plan pequeñajo Le daré a los dos con esto Igual le doy a los dos, ¿eh? No lo sé, pero Pan se lo ha comido entero Dios, esto llega desde súper lejos, ¿no? Tengo un hostiazo a medio Pero ¿por qué me como yo todos los ataques? Puta Pan ¡Venga aquí, Pan! Claro, como a Goku no le puede pegar Por ultra instinto Me pega a mí Y me lo como yo todos los ataques, ¿sabes? Bueno, bueno A Goku siempre sean tres Toma, llévate esto, Pan ¡Hostia, tú! Pues a lo mejor me lo llevo yo, ¿eh? Bueno, pues si no quieres llevarte eso ¡Eh, eh, eh! Tranquila, Pan Llévate esto también Creo que con esto lo mato, ¿eh? ¿A Pan? ¿Puede ser? ¿No? ¿Sí? ¿No? No le doy, tío Bueno, pues Se puede esquivar el ataque Toma, Pan Llévate esto de camino también ¡Wow! Vale, a Goku muerto Vale, espérate que se levanta, ¿eh? No te convertirás en un monaco ahora o algo ¿Esto qué es, tú? Madre mía, a Super Saiyan 4 Pues pensaba que esta misión iba a ser más fácil, ¿eh? Te lo digo ¡No, no, 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 no! Vale, uf, menos más que he hecho la protección Si no, me revienta, ¿eh? Ahí la llevas, Pan Toma, llévate esto también Ahí está Tranquilo, Goku Vale, vamos a intentar dar un par de ataques tochos Porque si no, va a costar bastante, ¿eh? Nos queda solo él de momento Cuidado que mis compañeros Veo a ver si puedo curar a mis compañeros No sé si esto cura a mis compañeros o solo a mí Creo que solo tengo curaciones para mí Así que vamos a intentar derrotarlo rápido Porque igual si muere Baby Muero yo, ¿sabes? Y no queremos eso Así que vamos a intentar reventarlo Encima se está peleando contra él, tío Toma, Goku ¡No! Vale, vale, vale No se ha acabado la misión Tranquilos, tranquilos Eso era lo que yo temía Eh, voy a reanimarlo Ah, vale, lo estás reanimando tú Entonces vamos a por... A por Goku Vale, ya le vamos pillando La vamos recuperando más o menos Lo que es los combos y tal No veo nada No me quedan teletransportes Voy a recuperarme Si le damos un poquito más y le hago el combo Yo creo que... Yo creo que con esto lo mato, ¿no? Si le doy con esto Dime que sí Le doy Y lo derrotamos Ahí estamos, chicos A ver si tenemos... Vale, tenemos añadido Viene más Esto ya es misión superada, ¿vale? Pero no, tenemos un añadido Por así decirlo O sea, podéis por los dos lados Esto va a ser bastante largo, ¿eh? Parece Hay que tener cuidado aquí Por cierto, chicos Ya sabéis que tenéis en la descripción G2A, chicos Que ahí podéis comprar juegos super baratitos Que ahora mismo tenemos unas ofertas muy buenas Así que, chicos Entrad ahí en la página Y... Ah, vale Este es el desafío para las bolas Como digo Podéis entrar en la página de G2A, chicos Que lo tenéis en la descripción Y tenéis juegos super baratos Y ahora que están saliendo un montón de juegos Y tal, hay super precios Vale, cuidado Que estos al final nos revientan, ¿eh? Quizá no me tendría que haber peleado contra estos Pero bueno, ya está hecho Vamos ahí Ya le vamos pillando, ¿eh? A los combos de nuevo Vale, este está muerto ya ¡Muere! Maldito bastardo Vale, vamos a reanimarlo ¿Cómo se reanimaba, tío? Así Vale Joder, es que quedan todavía Dos de estos, tío Uy ¡Tranquilo, amigo! Ahora, ¿sabes lo que va a pasar ahora? Que no vamos a tener vida Para la misión principal Estás muerta Hacer este ataque El ataque final después del combo Es lo más, ¿eh? No paran de morir, tío Mis compañeros ¡Dejad de morir! Kao Ahí está Y nos vamos al último sitio Bueno, no sé si era el último sitio No Que tenemos bastantes caminos ahora Y a ver, chavales La verdad es que está durando más De lo que yo me pensaba, ¿eh? Vale, ahora solo nos queda este sitio No sé si nos va a dar tiempo A completar la misión bien Porque nos quedan seis minutos Y... Ojito, ¿eh? Depende de lo que se nos alargue Pues podemos esperar o no Igualmente, los compañeros están muy jodidos Y como no estaba preparado El... No estaba preparado para hacer este tipo de misiones No me he puesto las cápsulas Buenas para esto, ¿vale? De regeneración y demás Pero voy a probar esta, ¿eh? Esto creo que regenera todos Sí, regenera todos Perfecto, tío No veo nada No veo un cagado Vale, vamos a cargar Vamos a intentar hacerlo Bien, de energía Lo que no tengo es resistencia, ¿vale? Pero, tío ¡No! No hagas eso, tío Menos mal que no le he hecho el ataque final Lo que quiero es engancharlo Pero es que no me deja el otro Ahora No sé si le doy, ¿eh? Sí, le doy, le doy, le doy Ah, le da pero muy mal, tío Se ha cubierto Eh, hasta luego, chao No Ese ataque es muy poderoso, ¿eh? Hay que tener cuidado Se está reventando a... A Super Baby, tío Vale Toma, compañero, pa' ti Ahora sí que te he dado a ver ¡No, mierda! Joder, justo, tú Se vuelve malvado Pues nada, no pasa nada Vamos a darle más Vamos a por el azul ahora Supongo que se tienen que volver malvados los dos Le vamos a dar una paliza del 15 a este Es que Me joden los combos, tío Mis propios compañeros, ¿eh? Te lo juro Dime que le doy No me lo quitéis, tío Ahí está No me gusta detener tanto compañeros eso, tío Que no te dejan Hacerte tus combos, tío Contra el otro personaje Ya se han puesto los dos en... En la fase esta Supongo que después de este vendrá el otro dragón El grande, ¿o qué? No sé, pero estoy sin teletransportes Y sin nada ahora mismo, ¿eh? Así que cuidado Porque si me pegan No puedo esquivar Uf, menos mal que le he hecho eso Porque Como digo, estoy sin resistencia Estoy toda la puta partida Sin resistencia Voy a hacer esto No sé si le doy Creo que no No ¿Cómo voy a recuperar la resistencia, tío? No había ninguna forma de recuperarla, ¿no? A ver qué haga que gana El suyo ¡Hostia, tú! Me ha enganchado Pero oye, vale Me quedas en resistencia Esta es la forma de recuperar Que te revientes, ¿sabes? Me va a reventar No tengo resistencia No me puedo mover ahora mismo Vale, ya estoy ¡Hostia, puta! Pero, tío Dejadme en paz Dime que le doy Ahí está Uno KO Perfecto Vale, ahora ya Ya viene el El grande, tú Hay que tener cuidado Porque mirad la vida que me ha dejado Todo por no tener la resistencia, ¿eh? Se me ha gastado la resistencia Y me han reventado Por favor, ¿quieres marcar al objetivo? Gracias Vale, está Está nada este, ¿eh? Vale, lo que hay que hacer Es matar a este azul Que está nada Ahí está KO Y ahora quedará el grande, ¿no? Y ya está Quedan dos minutos, tío Ahí está Eh, chavales Ahí está Hay que hacerlo Rápido Dos minutos Voy a volver a cargar Y volver a hacerlo, ¿eh? Hay que asegurarlo Primero dándole un poquito de combo Mira, si le doy ya lo mato, ¿eh? Pero no me lo quitéis, tío Así No me lo quitéis Por favor, no me lo quitéis Es que me cago en la gente Que me lo quita, tío De verdad, ¿eh? Ahí está Remate definitivo Completado Misión completa, chicos Pues ha sido bastante larga Bastante más de lo que pensaba Rango S Ojo, no está mal Para no jugar desde hace tanto tiempo A ver qué tal La última moda, tal Eh, bueno, ahora lo miraremos Ataque especial Disparo inverso Lo probaré, ¿vale? Y si veo que mola y tal Pues lo enseñaremos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado La verdad Está bastante guay La que flash Tiene un ataque definitivo Sobre todo el definitivo Y algunos de los otros También son bastante buenos, ¿vale? Son ataques difíciles de esquivar Tiene también las bolas Estas que lanza dos Que son como las de Broly Parecidas Que son difíciles de esquivar Luego tiene un rayo Que es solo rayo Y también es bastante difícil de esquivar Está muy bien los ataques que tiene Me gusta ese personaje Quizás sea uno de los que podamos usar En combates y tal Que vaya bastante guay Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que sea así que reventéis el like Y todo eso, de verdad Que le apoyéis muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Y chao